¿Se tomó? ¿Se tomó? ¿Estás grabando? Tú bañas la cámara tomándole foto a Raquel. Oye, presta... Bueno, copia, copia. ¿Qué cosa? Hola, Pancracia. Me da Rigoberta. Huelberta. Oiga. Huelberta, bitchy, bitch. Esa es la Raquelía. No, yo Napoleona. ¿Y por qué le dice Napoleón? Verás este pachacútica. Oiga. Y tu otro hueco. Huelberta.